Bueno, atención, porque, qué misterio, ¿no? Apareció muerta en su casa, esto en Berazategui. Dolores, contame. Se sospecha que fue un intento de robo, un robo que pudieron concretar. Lo que se sospecha son dos asesinas, dos mujeres que escaparon del lugar, vestidas con ropa oscura, una de ellas con el pelo rapado. Mataron a esta mujer de 80 años, Margarita Toledo. ¿Cómo la mataron? Usaron un cuchillo de cocina. Los peritos determinaron que tenía ella cortes en el abdomen y también puntadas que serían las que le originaron la muerte, las que le causaron la muerte a la altura del cuello. ¿Por qué la atacaron a esta mujer? ¿Se resistió al robo? Todo eso es materia de investigación. Vivía aquí en uno de estos departamentos, de un complejo de monoblocks, de Berazategui. Los vecinos llamaron al 911 porque esta mujer no aparecía. Estaban acostumbrados, habituados a verla todos los días. El nieto estaba preocupado y a instancias de la preocupación del nieto, los propios vecinos llaman al 911. Y cuando llega la policía y una vez que irrumpen en el departamento se encuentran con esta situación, ¿no? La mujer tirada en el piso. En un primer momento llaman a la ambulancia. La ambulancia llegó a los minutos pensando de que podían hacer algo para salvar a esta mujer. Pero cuando los médicos llegan al lugar, ahí constataron que las heridas que tenía esta mujer en el cuello habían sido mortales y ya no podían hacer nada para salvarla. Bueno, un ratito vamos a volver sobre este tema que, por supuesto, genera a Jim Berazategui una gran conmoción. Además, la manera horrible en que murió esta mujer degollada, así la encontraron en su casa. Gracias, Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.